Ok, entonces terminarlo Solo con balitas estas Wow Pensé que se iba a alcanzar a dar Muy bien, muy bien No, pues estoy bien callado Por lo mismo que estoy totalmente concentrado En no regarla Y lo terminamos sin daño Lo terminamos sin daño Lo terminamos sin daño, sin daño, sin daño Entonces creo que van a salir tres logros aquí No estoy seguro Creo que van a salir tres logros de una sola Sí, ahí están Tres logros de una sola Listo Crazy biker ¿Ya sí? ¿Viva un saludo?